Las imágenes de un policía de Colorado consolando a una niña que perdió a su padre en un accidente han conmovido a usuarios en redes sociales. Nick Stroke, de la policía de Brickton, fue llamado a atender un accidente de auto el pasado jueves. Al llegar a la escena, tomó a la pequeña entre sus brazos y comenzó a cantarle canciones de cuna. Un testigo de la escena capturó el emotivo momento y las imágenes se han hecho virales. Los internautas han elogiado al oficial por su gesto compasivo.